La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días A reconocer que vale la pena vivirla en plenitud A redescubrir que es un don precioso que Dios nos regala Para que nosotros, a nuestra vez, lo ofrezcamos Recordemos también a los veteranos de esa guerra Para que con la ayuda del Señor puedan cerrar las heridas de la contienda Y encuentren comprensión y solidaridad en la sociedad Pidamos también que tanto dolor no sea infecundo Y que anhelemos de veras vivir en paz con todo el mundo En nuestra patria y también en nuestra Córdoba Solucionando razonable y dignamente todas las dificultades que puedan presentarse La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días